Ah, junto a Alex, la sensación, fe, yeah Tú me conociste en el club, bebiendo y fumándome un blunt Tú te enamoraste de mi flow, y ahora no quieres que yo salga Pero mami, ¿cómo así? Cada vez que yo voy a salir Es una pelea sin fin, ¿por qué? Porque no quieres que yo salga Voy a dejar la calle, no pienso cambiar, yeah Ni por ti, ni por nadie, ni por nadie No voy a dejar la calle, no pienso cambiar, yeah Ni por ti, ni por nadie, ni por nadie Hoy yo voy a salir, yo voy a beber Y ni tú ni nadie me va a detener La discoteca la vamos a romper Una botella tras de otra, VIP, vamos a tomar la juta Más que quedarme pa' que me discute A veces pienso mami que pelearte lo disfruta Mejor me voy pa' la calle, a ver si así te educa Ponte pa' lo tuyo, pronto tu tiempo caduca Alex, el station Si yo así te gusté ¿Por qué me quieres cambiar? Hablando claro, eh Si te gusta bien, y si no también Oíste No voy a dejar la calle, no voy a cambiar, bebé Ni por ti, ni por nadie Ni por nadie No voy a dejar la calle, no voy a cambiar, baby Ni por ti, ni por nadie Ni por nadie A mí yo solo cambio de mujeres y de números Tú solamente llamé cuando quieras, eso es húmedo Siempre que pelea me dan ganas de irme pa' la disco y gasta el mínimo melón Soy un rey desde que era un menor Tú me conociste así Me dicen que ahora no sales de mi perfil Te apuesto que tu amiga va a decir que sí Ella quiso refil y yo le enloquecí Voy pa' la disco de Givenchy, o de Fendi Las babies quieren sexo, pero friendly Se besan entre ellas y no son lesbis Yo les dimasaje con happy ending Hoy voy a dejar la calle No voy a cambiar, bebé Ni por ti, ni por nadie No, no voy a dejar la calle No voy a cambiar Ni por ti, ni por nadie No, yeah A bebé, la fuma, la jode Papá y la amiga que quiero conocer Si ya tú sabes lo que va a pasar Me dicen en la calle ahora el animal Tengo gente y vaca, gente que saca Yo se la toco y ella se la saca Grande de atrás, pero en vele flaca Yo le puse mi cadena y brilló las placas Mami, yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperen que llego tarde Que la calle está a llegar Alcangri, baby Perreo Don Wiki a la roca, Don Periñé Perreo en la disco con una P Ahora estamos encendidos con la movie en play Don Wiki a la roca y Don Periñé Perreo en la disco con una P Ahora estamos encendidos y la movie en play Austin, baby, tú sabes, baby Que tengo un par de mujeres que quieren ser mi lady Hoy me voy pa' la calle con el combo wave Azoca al lado de esa cabeza groovy, baby Esta noche hay roba No me importa el que tiran Pero el primo tiene la carretta y como un talibán Pásala bien, baby, ese es el plan Vacila con los que son Flow masacre, chuligang, yeah Es difícil explicar Con mi gente quiero estar Yo nací en la calle Pues yo me muero en la calle Bailando, gozando, al ritmo del día Así que dame otro job, party Just another day No me voy a dejar la calle No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a dejar la calle No voy a cambiar Ni por ti, ni por nadie